La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró que la Unión Europea, UE, debe buscar una posición común con otros países que se han visto afectados por los recientes aranceles que ha impuesto Evalacero y el aluminio. Merkel realizó estas declaraciones en una inusual comparecencia en el Bundestag, Cámara Baja, en la que se somete desde las 12.30 horas locales a una hora de preguntas de los diputados, y en la que aseguró que Alemania seguirá defendiendo un comercio internacional abierto y justo basado en las reglas de la Organización Mundial de Comercio, OMC. La canciller, que aseguró que en breve se someterá a ratificación del Bundestag el acuerdo comercial de la UE con Canadá, Z, se posicionó así en la línea avanzada por otros miembros del G7 de cara a la reunión de líderes de este foro, que se celebra en Canadá esta semana. Entre los países con los que la UE debe buscar una posición común se encuentran Canadá y México, dijo la canciller, que a su vez están ahora en difíciles negociaciones con EU para actualizar el Tlican. Merkel se mostró a sí mismo escéptica con respecto a las posibilidad de que la cumbre de líderes del G7 incluya, como en la edición del año pasado, un compromiso común claro a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo. La canciller aseguró que acude con buena voluntad a la cita, pero que, ante la posibilidad de no poder alcanzar un acuerdo en materia comercial por la postura de Washington lo más posible es que en lugar de un comunicado conjunto en este punto, se opte por que Canadá, como presidente, emita un resumen de las posiciones. La canciller recalcó que, pese a las diferencias que su gobierno mantiene con Washington en la actualidad, EU es un país democrático con el que se hablan abiertamente los puntos de disenso a nivel bilateral.gcc